Tres morronos elegantes que van con ganera y guantes Dando muchas volteas preparan sus maletas Miau, 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 miau Michi, michi, miau Toda la loconiría pregunto con picardía Michi, puse con pierdo y no vamos a tomar Miau, 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 miau Michi, michi, miau Regresan pasabanando Hay concuerdos para gatos Los treniches allá Vienen que irán tomar Con tauteras muy virtud Cruzan la parte de luna Y se tiran de cabeza Más como el concurso era para gato y chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Volviendo un poco de vuelta Las banderas al revés Con las bocas en el pelo Y las colas por el suelo Miau, 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 miau Michi, michi, miau Le maucharon la verdad La ratona la vecindad Tupumán es feo y triste Porque la nuestra no existe Los ratones se escucharon Y enseguida se marcharon Los ratones al llamar Enranquían Tupumán La ratona la vecindad Muchas gracias, David y Cristina.